Hola, feliz día para todos y todas y llegó el momento de hacer nuestro ritual de la semana Hoy vamos a trabajar nuestro mapa de sueños Entonces, ¿qué es importante para este mapa de los sueños? Lo más importante es tener la claridad de lo que deseamos y pedir con exactitud Siempre al inicio del cartel nosotros vamos a poner gracias, gracias, gracias por mi deseo cumplido Y vamos a hacer nuestro mapa Yo en este caso tengo el Centro de Sanación Munay Todos saben que lo estamos creando y materializando Entonces, yo puse aquí Centro de Sanación Munay, gracias, gracias, gracias ¿Sí? Que es importante tener claridad y poner ese mapa de los sueños en un lugar visible Con todos los detalles, como nos lo soñamos Mejor dicho, con todas las características Y mientras lo vamos haciendo, vamos a estar pensando conscientemente Gracias, me lo merezco, gracias, está hecho Pero hay un condimento especial que utilizamos cuando trabajamos con el mapa de los sueños Es que diariamente lo vamos a visualizar unos 5 minutos Y dentro de esos 5 minutos vamos a visualizar y a sentirnos y a generar la emoción Desde ya estar viviendo esa situación, ese momento Estar disfrutando de esa creación y ese regal Y nos vamos a ayudar con aceiticos y con rituales bien especiales Les voy a explicar cómo lo vamos a hacer Vamos a conseguir raíz de mandrágora Vamos a conseguir palo santo Canela en astilla Y aceite de naranja Y dentro de ese aceite de naranja vamos a poner la raíz de mandrágora El palito, el pedacito, el tronquito de palo santo Las astillitas de canela Las vamos a poner todas y vamos a dejar que ellas solitas se vayan como ofrendando su luz Su poder y su energía Y en la medida en que vamos visualizando diariamente esos deseos Entonces cogemos un poquito de ese aceitico y nos aplicamos en el cuello Detrás de las orejas y en las manos Luego me quedo meditando en posición de oración y de recibir Y le digo gracias universo por manifestar mi deseo en mí Gracias porque lo creé en mi ser Y ahora lo puedo proyectar en el mundo físico Gracias, gracias, gracias Vamos a hacer entonces ese ejercicio bien juiciosos Y lo hacemos hasta que se nos cumpla ese deseo Podemos fortalecer el ritual repitiendo durante 21 días o diariamente Durante el tiempo que quieran antes de dormirse La gratitud por ese deseo Gracias por mi deseo cumplido Gracias, gracias, gracias Hasta que se queden dormidos Deseo que les haya gustado el ritual Que lo pongan en práctica Les deseo un feliz día y una feliz semana Chao La gratitud por ese deseo